Tómatelo como un hábito, multiplicamos sin ser matemáticos Quieren que juegue el partido, pero lo domino porque soy el árbitro Ella dice que soy un maleante, pero a la vez un romántico Que si nadaste en mi charco de lágrimas, te voy a dar el Atlántico No cunda el pánico, mijo, solo idolatro a mi viejo Sigo en el ajo, no hago casual del espejo Tengo la mente puesta en ese fajo, multa dentro de un cajón No pido permiso, te pido perdón, habla bajo, majo, alta tensión Me compraré una mansión sin trabajo Soy un mandolero, me encanta el dinero, le busco la ruina al que quiero Empezamos de cero desde diciembre, enero estaba por mis niñas del guero Por las veces que se apaga el fuego, existe el respeto no el miedo No vengas a comprar algo que no se compra, solo el tiempo es pasajero Se busca solo la vida, no deja que nadie cure sus heridas O a la perdida mente de homicida, pero ganador de partidas Calamidad, da la mitad de lo suyo antes de que lo pidas Quiere buscar la verdad, pero él solito encuentra la mentira Que voy a hacer rica la acción y sin pensar en money con mi hermano el cry Oro fumable, huelen los balcones a flores, ese es el paradise Por el amor a mi pai, por seguir fumando el polen del high Por brindar con valentine, no nos matamos por lo que os matáis Busco la manera de llenar mi cartera, cruzar la frontera y el mar Soñé en Panamera, Miami, palmera, billetes pa' poder gastar Pero no nos piso el dinero, nos debe unos cuantos regalos a par Fuego al embustero que miente, vive en una peli peor que avatar Que ya ha visto muchos reyes sin corona Solo hice mi camino y no llegué a Roma No esté a quien te quiere, pero te traiciona No contamos money, contamos tricoma Sí, 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 la vida en el bar es así El niño crece, fuma y vende hachí La madre llorando una por infeliz Y el padre toliándose por la nariz Sí, sí, el bar es así El niño crece, fuma y vende hachí La madre llorando una por infeliz Y el padre toliándose por la nariz Y así empezó todo El dinero, las ventas, las compras, los robos Se compró una cadena, puso a vender a su colega Se montó en el toro Andan dispuestos a todo, quieren el oro No la fama por un foro, ni con sapos ni con loros Esos pobos jamás estarán dentro del coro Venimos dispuestos pa' todos, mi razón carámelos para la tos Tú vete a la casa a jugar Nintendo Me ven por la calle y piensan que soy Dios Ahora que estamos subiendo pa' arriba Todos quieren estar sin saberse mi vida Oye mami, ¿qué quieres que te diga? Si solo me quieres, pues ganas la liga Nadie ha apostado por mí Cuando era el último en la fila Y ahora que estamos aquí Todos me dicen que Dios te bendiga Nadie ha apostado por mí Cuando era el último en la fila Y ahora que estamos aquí Todos me dicen, cría, que Dios te bendiga El hijo de la maricón, el hijo de la Diony Quiere money, 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 money Me gustan las pijas y las chonis Que ella ha visto muchos reyes sin corona Solo hice mi camino y no llegué a Roma Muerte a quien te quiere pero te traiciona Nos contamos money, contamos tricomas Que ella ha visto muchos reyes sin corona Solo hice mi camino y no llegué a Roma Muerte a quien te quiere pero te traiciona Nos contamos money, contamos tricomas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!